A puertas de que se inicie el proceso de vacunación en Colombia, uno de los debates que se avecina es el derecho de acceso a las vacunas que tienen los ciudadanos extranjeros, en su mayoría migrantes, y si van a tener o no prioridad sobre los ciudadanos colombianos. El país se prepara para iniciar el proceso de vacunación masiva, lo que implica que una gran cantidad de personas querrán ser los primeros en recibir las dosis por medio de los mecanismos judiciales o lo que se conoce comúnmente como la tutelatón. Ante estrados judiciales como la Corte Constitucional. Cada ciudadano tiene el más genuino derecho a buscar amparo constitucional. Y los jueces, ¿qué tenemos que hacer? Darle una respuesta constitucional a esa solicitud de amparo. En ese sentido, una discusión que se debe venir es de si los ciudadanos extranjeros, vía tutela, podrán acceder a la vacuna e incluso si podrían tener prioridad sobre los colombianos. ¿Qué se puede hacer un tema de decisión a través de la tutela? Leyendo uno la ley estatutaria de la salud, la verdad es que allí tiene un amplio campo de protección personas que en últimas acuden a la protección de su salud. Yo me quedo en la ley estatutaria de la salud, que es donde finalmente está el régimen que el Congreso ha dado para la salud. En el pasado, precisamente la Corte Constitucional falló una tutela en la que se ordenó dar la ciudadanía a los hijos de ciudadanos venezolanos nacidos en Colombia para evitar que fueran apátridas.